Ven con Chara a vacilar Ven con Chara a vacilar Y viendo más trofeos de Vania Cuéntanos Carmenchita, tú como mamá, ¿cómo te sientes el poder ver el fruto de tu trabajo, no? Con tu niña Bueno, ante todo, muy buenas noches Chara Gracias por venir aquí a compartir con nosotros esta humilde familia Bueno, brevemente te puedo decir en una sola palabra para mí Vania es un orgullo porque ella difunde nuestra música afroperuana así como empezó por Costa, Cierra y Selva ella baila lo primero nuestra música peruana empezando por eso ya que yo siempre la he motivado la he motivado de muchas formas educado haciendo reglas llevando una disciplina para que pueda adquirir cada trofeo o cada logro que ha dado y para mí es un orgullo para mí y para Alex Bueno, empezando aquí te explico que estas son las bandas de cada concurso que ella ha participado que dicho sea de paso los ha ganado algunos ha quedado la mayoría son de primer lugar con alguna diferencia quizás de algún segundo lugar y después aquí tenemos las diplomas de mi niña de diferentes concursos de New Jersey veo coronitas aquí las coronas que también en cada concurso ha logrado que son ocho coronas que tiene ella y me siento muy orgullosa por ser parte de ella ¿Y qué podrías decirnos a las madres que te están escuchando en este momento? ¿Cómo incentivar a sus hijos para que sus hijos puedan lograr sus metas? Y sentir que cada paso que dan es un paso ganado gracias a los padres, al apoyo ¿Tú cómo te sientes como mamá el apoyar a tu hija? ¿Qué mensaje le darías a esas madres? Bueno, lo primero que yo daría el primer mensaje a todas esas madres que primero crean en sus hijos confíen en sus hijos y los apoyen en todas las formas y apuesten por sus hijos o sea, el aprender algo sea baile, sea canto, sea teatro cualquier arte es meritorio y si empiezan desde más pequeños mucho mejor así van formándole su disciplina cada vez es mejor para cuando ellos sean ya adultos puedan salir adelante y darle un paso seguro eso le diría a todas las madres Bueno, Carmencita, muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu hogar y conocer un poquito más de ti como una mujer guerrera porque lo eres y tener una familia tan linda muchísimas gracias gracias a ti Rincón Cultural y el programa Ven con Chara Vacilar pudo estar aquí en casa de Carmencita Castillo muchas gracias Chara lo mismo para ti muchas bendiciones y que siga arriba el Rincón de Chara gracias en su punto en su punto y Rincón de Chara Vacilar nos vemos gente un Rincón de Chara